cómo retirar fondos de tu cuenta personal de skyward community primero necesitamos una cuenta de bonificación es la cuenta donde llegan las remuneraciones por el programa de afiliados puedes invertir estos fondos retirarlos o transferirlos a otros usuarios de skyward community primero veamos cómo retirar tus fondos puedes utilizar cinco tipos de destinos diferentes a la tarjeta visa o mastercard a perfect money a una billetera de bitcoin y también puedes retirar en usdt erc 20 y usdt trs 20 la diferencia entre erc 20 y trs 20 es que el primero se basa en ethereum el segundo está en la base de tron veamos cómo retirar fondos a las tarjetas visa y mastercard vamos a la sección de operaciones bancarias luego requisitos luego agregar requisitos llenamos los datos los requisitos han sido introducidos correctamente vamos a la sección de operaciones bancarias solicitud de retiro nota importante una solicitud de retiro se puede procesar entre 7 a 14 días indicamos el monto y seleccionamos la cuenta a donde enviaremos el dinero confirmamos la transferencia de la manera que más convenga la confirmación de la transacción se encuentra en la sección de configuración luego seguridad volvemos a la sección de retiro de fondos comprobamos todo y marcamos donde dice estoy de acuerdo con los términos del contrato con el cliente retiramos los fondos y confirmamos la transacción como retirar fondos a perfect money vamos a la sección de operaciones bancarias requisitos agregar requisitos seleccionamos el sistema de pago perfect money especificamos la dirección del monedero nota importante los retiros se realizan sólo a un monedero de perfect money verificado la verificación del monedero de perfect money debe estar al nombre del propietario de la cuenta si todo cumple con las condiciones del retiro marcamos y agregamos los requisitos vamos a la sección de operaciones bancarias solicitud de retiro especificamos el monto seleccionamos una cuenta de perfect money la tarifa de retiro es de 50 centavos de dólar aceptamos los términos del contrato con el cliente retiramos los fondos y confirmamos la transacción como retirar fondos a la cripto moneda bitcoin vamos a la sección de operaciones bancarias luego requisitos luego agregar requisitos seleccionamos el sistema de pago bitcoin especificamos la dirección del monedero al cual enviaremos los fondos vamos a la sección de operaciones bancarias solicitud de retiro especificamos el monto seleccionamos una cuenta de bitcoin a donde se enviarán los fondos aceptamos los términos del contrato con el cliente retiramos los fondos y confirmamos la transacción como retirar fondos a la moneda estable usdt rc 20 vamos a la sección de operaciones bancarias requisitos y agregar requisitos seleccionamos el sistema de pago usdt rc 20 especificamos la dirección del monedero al que enviaremos los fondos vamos a la sección de operaciones bancarias solicitud de retiro y especificamos el monto seleccionamos una cuenta de usdt rc 20 a donde enviaremos los fondos aceptamos los términos del contrato con el cliente retiramos fondos y confirmamos la transacción ización del contrato con el cliente Unfortunately, en todo este caso suficientemente de atributos a suficientemente obtenemos un teléctaje y asegurados por la sección de operaciones de investigaciones bancarias Lobo de la sección de operaciones Númería 1.2.2.3.3.4.5.0.30. Gracias por ver el video.